Integral de x por seno de x cuadrado más 3 diferencial de x Pero no me va a dejar que lo repase Si tengo aquí 500 para sacar ahora, déjeme que lo repase y ya está No, por parte es lo que tú has dicho No, esto es por parte Raíz de x, raíz de seno x cuadrado más... ¿Raíz? Integral de x por la integral de seno de x cuadrado más 3 Y en seno de x cuadrado más 3 por parte Y no puedes separar cuando estás multiplicando Es el método que menos vais a usar Pues no lo veis Pero siempre en los exámenes de lectividad os proponen el cambio de variable No, igual que la otra y yo, que no me rimo de ti Nos hace gracia, ya está El cambio de variable es ese Entonces yo digo, vamos a ver Derivada de t sería 2x 2x diferencial de x Y diferencial de x sería Diferencial de t partido 2x Entonces me quedaría Integral de x Por seno de t Por diferencial de x Que es diferencial de t partido 2x x con x se simplifica Y el 1 medio lo puedo sacar Y me queda 1 medio de la integral del seno de t Diferencial de t Y la integral del seno, ¿cuál es? Menos coseno Así que esto sería Menos 1 medio Por coseno de x cuadrado más 3 Bueno Pues Uno que sabe La B La B de Bení Y dice, vamos a ver Tengo aquí x cuadrado más 3 Aquí tengo x Solo tengo que meter un 2 Para tener la derivada Esto como lo hacen los masotes Los que saben Y ya tengo aquí La función y la derivada Del seno al menos coseno Esto es hacerlo Como un masote Pues te lo voy a tener que hacer así